Es algo muy especial Es algo muy especial para mí En donde los entretenecos se mezclan Por un lado la tristeza de dejar este proyecto y terminar este proyecto tan increíble Después de todo lo que vamos a hacer para todos nosotros Y por el otro la alegría que para cada uno de nosotros Estamos hablando de una tapa Y de eso se trata de Sara Cerrar una tapa Cerrar una tapa Cerrar una tapa no significa vida Yo la voy a llevar a mi corazón para siempre como uno de los hermanos más rindos de todos Sara Playa Cerrar una tapa 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 Cerrar una Viking Cerrar una acaba de holding Cerrar una Tobin Cerrar una hierba Cerrar unaMike Cerrar una ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Fin esjaría el gráfico de este cual s ¡Agustan! ¡Guéramos en ser中aquíamos ¡Una! ¡Ya! ¡Papá! ¡QuChrist bango! Eso quiero recordar Siempre a mí no me está en tu alma Que la lluvia continúa Y juntos llegamos al final De quien es solo Quiero tu voz en tu corazón Te espero en tu corazón Quiero ser reedado Tiene gente que aquí Te quiero unrese Que te quiero un Que te truths Que te quiero un Amor a míists chlor y chalte Amor a mí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!